Y la jueza no cobra notoriedad por esto, la jueza tiene notoriedad en toda la región de la comarca del Bolsón por la calidad de persona que es, la calidad de mujer, la calidad de jueza, su honradez, su incorruptibilidad, todo eso más allá de que, bueno, no tiene un lenguaje adecuado a veces y es medio mal hablada, eso, nada más pero su notoriedad está en su trabajo, no en esto que le están haciendo A partir de esto se la trató de recusar, ¿en qué estado están estas acusaciones? La quieren echar, la quiere echar, la quiere echar la política, o sea, la quiere echar los intereses del agua escondido hace bastante rato, esta es una jueza que no se casa con nadie, no medía con nada entonces no le convenía a la gente del agua escondido y le buscaron la vuelta para intentar echarla porque el problema de ella no empezó con que un día tuvo una discusión o qué sé yo un maltrato con algún empleado, con alguna cosa, algo subido de trono, no empezó ahí esa empezó a principios del 2018, empezó ese año, pero no empezó por eso están tratando de dibujar lo que empezó por eso, pero no, empezó por lo del agua escondido cuando tuvo un entredicho con el abogado del agua escondido que le hizo fracasar una audiencia con malas artes y ella le dijo así en el lenguaje coloquial, fuera del tribunal fuera del trabajo del tribunal y todo eso, le dijo, sos un traidor, una pavada, sí pero una pavada, rotunda pavada Estamos diciendo que ella tocó de alguna forma los intereses de Luis No, bueno, entonces, justamente, entonces usaron eso de pretexto que le dijo, sos un traidor y empezaron un juicio de destitución, no es para decir, mirá que la jueza le dijo una tontería empezaron un juicio de destitución, después se la siguió otra persona que le había pegado 65 palizas a la mujer y esto un día le dijo, si seguís así vas a ir preso y se lo siguió, también le hicieron el juicio de destitución por eso y después, otra tontería más, también le hicieron el juicio de destitución después le agregaron el maltrato, así con alguna del personal, algunos, no todos, con algunos más allá que avasalló en la audiencia el concepto de esta jueza de la gente, de los justiciables, de los abogados del lugar, de todo realmente dio una demostración tremenda de idoneidad y de todas las juezas de honradez y todo, y bueno, la quieren echar, o sea, viene de ese lado la política la quiere echar, esta es la gran definición que te quiero decir ciertos sectores de la política, muy importante, la quieren echar ¿Cómo sigue? ¿En qué instancia se encuentra? Bueno, se hizo toda la prueba, larguísima, tediosa, muchos días mañana son los alegatos y después irá el fallo